Estos son los titulares En Chile Chico formalizan a personas de 49 años por cultivo y cosecha de marihuana Habilitan sistema virtual de reservas para pasajeros y vehículos en Barcaza, Latihuelche Se reabre caso por investigación de joven desaparecido hace dos años El respaldo hace la diferencia Y Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro Presentan en Canal 11, TV Aysen Hora 22, la noticia en imagen ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo del día de hoy, viernes 12 de octubre Día aniversario de la capital regional Saludos para todos los coyaiquinos en su día Muy bien, vamos a comenzar a revisar informaciones contándoles de inmediato entonces Que se reabrió el caso de joven desaparecido hace dos años Esta es la nota que pudimos realizar al padre de este joven Como decíamos anteriormente, que se encuentra desaparecido Conversamos con el fiscal Polete Los llamó Y quedó que la causa ya se había llevado Pero se va a abrir otra vez y se va a empezar a investigar Y se va a cambiar la policía a la inteligencia de Carabinero Y yo creo que ojalá teníamos esperanza que esta cosa va a tener que abrirse nomás Y tenemos, por ejemplo, ya los testigos que dan Bueno, el testigo también que está de Infoc Primero ya esta cosa tiene que haberse abierto mucho tiempo atrás Pero se estaba quedando dormida Porque nosotros estábamos calladitos todavía con mi familia De ver hasta dónde el fiscal iba a llegar su investigación Pero ahora ya se convirtió el señor Polete De que esta causa va a seguir adelante Y ahora tengo otra posibilidad que tenemos una hora con el fiscal regional Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar Tenemos buena esperanza Si no, hay que ir a Santiago nomás con el fiscal nacional Porque ya van a ser dos años Es mucho para llegar a un investigador Y hay tantas causas Oiga, que hay evidencias claras Testigos que no se le han tomado reclaciones No sé qué es lo que está pasando aquí en Porto de Ciudad Con la justicia Así que tenemos esperanza con la inteligencia de Carabinero Que vamos a ver que Yo creo que va a ser algo más efectivo la cosa que la pedí Porque en la pedí tuvimos mala experiencia Así que vamos a echarle adelante con mi gente No más hasta donde demos Y le doy gracias a Canal 11 que nos dio la oportunidad Y a toda la gente que nos ha tratado de apoyar Cuando hicimos una marcha Había que harta gente igual nos apoyó Así que No, y la gente igual le da un poco de empeño a uno también Para sacarle fuerza Estuvimos harto derrotado, sí Pero vamos a sacar la frente en alto nomás En Chilichisco formalizan a una persona de 49 años Por cosecha y cultivo de marihuana Bueno, en primer lugar Les quiero señalar que a través de una denuncia Llegaba nuestro Fono Drogal 135 Una denuncia anónima Se señaló que en un domicilio en la comuna de Chilichisco Había un sujeto que Que se dedicaba al cultivo de marihuana Con esto se procedió a efectuar un trabajo de inteligencia policial Que consistió principalmente en poder Comprobar la veracidad de esta denuncia Se pudo determinar que efectivamente había un sujeto Que se dedicaba al cultivo de drogas Se efectuaron las coordinaciones con el ministerio público Y se logró, lo cierto, ingresar al domicilio Pre-autorización del dueño de casa Donde se pudo encontrar y incautar la cantidad de 341 gramos de marihuana Que estaba en proceso de secado Lográndose la detención del sujeto Y esta marihuana incautada Consistía en mil dosis Avaluada en 10 millones de pesos ¿Persona mayor de edad? Una persona mayor de edad de 49 años ¿Qué destino tendría la marihuana? Para el comercio local de la comuna Principalmente ¿Está detenida la persona? La persona está detenida Quedó a disposición del ministerio público Y pasó el día de hoy a A la audiencia de control de detención ¿Persona preventiva? No sabemos en qué condición habrá quedado Habrá dispuesto el Tribunal de Garantía de la Ciudad ¿En los primeros antecedentes Esta persona ¿Tenía antecedentes más en la redundancia por este hecho? ¿Uno contaba con antecedentes penales de ningún tipo Ni por esta causa Ni por otro tipo de delito ¿Cómo llegan hasta estas personas? ¿Hay alguna denuncia anónima? Hay una denuncia anónima que llega al nivel Al Fono 135 Que es el Fono Drogas Que la persona entregó bastante antecedentes Que nos hacía sospechar que la denuncia era verida Habilitan sistema virtual de reserva para pasajeros y vehículos En la barcaza La Tehuelche Bueno, en razón de la solicitud y la inquietud Que nos manifestaron los vecinos de Chile Chico Y también de Ruy Ibañi Y también otras personas Agentes turísticos De la zona Producto de la situación de la barcaza La Tehuelche En razón de las reservas Que se tienen que hacer Para el periodo de vacación El periodo estival Es que la empresa Que termina su licitación En el mes de octubre El 31 de octubre Termina la licitación Con la empresa Somarco Y se habían suspendido las reservas online A través de internet Eso ha traído algunos problemas Para las personas que compran paquetes turísticos Que van a Chile Chico Y por lo tanto Obviamente esta incertidumbre Que genera no tener O contar con los pasajes en la barcaza Hace que en algunos casos Puedan llegarse a suspender ciertas reservas Con el objeto de dar una solución A estos procesos de licitación Y como forma también lo vamos a implementar No solamente para este tipo de situación Sino que para otros procesos licitatorios Donde exista algún cierre de las páginas web Es que se ha habilitado un portal En nuestra página de Facebook En www.facebook.com Slash mttaisen En donde va a estar El formulario de inscripción de reservas Que lo vamos a revisar Donde podrán las personas ingresar sus reservas Desde el mes de noviembre en adelante El objeto de este formulario La persona va a poder llenar Todos sus datos La fecha del viaje La fecha de salida De ida y vuelta Y además el tipo de vehículo Con todos los datos Nosotros elaboramos esas reservas Y una vez que se adjudique la empresa Que va a iniciar su operación En el mes de noviembre Se entregan todas estas reservas Y se inician ahí Los procesos de pago Que va a hacer la empresa La idea es asegurar El traslado Los cupos Y obviamente La tranquilidad Para todos los turistas Pero también Tenemos una función importante Con nuestros Asociados de los gremios Del transporte O del transporte Tanto de carga Como transporte pasajero Para que garanticen También durante los meses Del periodo estival Estas reservas Con esto damos una solución A una problemática Que se había planteado Por parte de la comunidad Y que con ello También nosotros Buscamos entregar soluciones Rápidas a la espera De la nueva licitación De la Barca Zanatehuelche ¿Y en este momento Estas licitaciones La operación de la Barca Zanatehuelche? Sí, hay dos licitaciones Hay una licitación Una primera licitación Que es por un periodo De cuatro meses Que se inicia ahora En el mes de noviembre Y termina en el mes de febrero Es una contratación directa Con las mismas condiciones Que tenía el contrato actual ¿Ya? ¿Por qué tuvimos que hacer Esta licitación privada En razón de que Le incorporamos nueva exigencia A la licitación Por tres años Donde había Harta exigencia Por parte de medidas De seguridad Que tenían Los mismos usuarios Que se nos estaban exigiendo Primero Va a haber una modificación En las tarifas ¿Ya? Va a haber una tarifa residente Y una tarifa De turistas ¿Ya? Que es lo que también Nos provocaba en algún momento Que personas Que vivían en Chile Chicos No tenían la capacidad De poder Tomar la barcaza Porque la barcaza Al general Se llenaba Con muchos turistas Y la gente No podía salir Desde la localidad También Vamos a mejorar Los sistemas de atención De usuarios De pasajeros Que no No estaban resueltos En la licitación anterior También Se van a establecer Nuevas rutas De viaje Al interior Del lago General Carrera Se van a incorporar Nuevos sectores Que fue Por ejemplo El sector Los Avellanos Que no estaban considerados La primera licitación Y además Se van a cambiar Algunas condiciones De seguridad En la barcaza Que no Que los nuevos operadores Van a tener que hacer Algunas obras De mejoramiento En la barcaza Que en esta licitación De tres años Que partiría En el mes de marzo Contemplaría La licitación De tres años ¿Y el contrato de esto Sucede con la empresa Con la empresa En su marca? No Se llamó Una licitación Privada Se presentaron Tres oferentes Ya a la A esta licitación Privada Y esperamos Tener ya La resolución De la empresa Dentro de la próxima Semana Quien va a operar La barcaza Tehuelche Durante los próximos Cuatro meses ¿Quién define eso? ¿Usted acá A nivel regional? Se define a nivel regional Es una licitación Que llamó La intendencia Regional Compuesto Por un Por una Licitación Obviamente Privada Con una comisión De evaluación Tripartito Entre intendencia Intendencia Y Si no me equivoco Subsidio Público Regional ¿Se trata de operadores De la región? De acuerdo a la licitación Que nosotros nos llegó Los postulantes Fueron Somarco Que es la empresa Operadora actual Transportes Austral Que es una empresa Que tuvo concesión Una licitación En la ruta Bimodal Y Un empresario Local La empresa Calderón Que son Operadores También De acá De la De la Región De Aysén La Fiscalía De Coyhaique Investiga Un delito Sexual Contra una Menor De 8 Años Por parte De un Adulto De 44 Años Pasamos a Revisar Entonces Lo que Manifestó El fiscal A cargo De esta Investigación Bueno Los hechos Datan Del año 2016 Sin embargo La denuncia Se hizo Aproximadamente Un año Y medio Después Durante El año 2017 Respecto De hechos Que ocurrieron En la ciudad De Coyhaique Cuando la Víctima Venía De vacaciones A esta ciudad Y en tales Circunstancias Fue abusada Por un Pariente Los hechos En realidad Son constitutivos De un delito De violación Posteriormente Se hizo La denuncia En la ciudad De Puerto Mon Y así Como se Comienza La investigación Que posteriormente Es derivada De la ciudad De Coyhaique Nosotros Realizamos El resto De las diligencias Necesarias Acopiamos Los antecedentes Suficientes Y el día De hoy Se llevó a cabo La formalización De el imputado El imputado Es una persona De sexo masculino De 44 De años De edad Tiene una relación De parentesco Con la víctima La víctima Tiene 8 años Y los hechos Son constitutivos De un delito De violación Dentro de los antecedentes Más importantes Está la pericia Del servicio médico legal Que es una pericia Sexológica Que da cuenta De las lesiones Que la víctima Tiene Y en base A estos antecedentes El tribunal Resolvió A petición De la fiscalía Dejar al imputado En prisión preventiva Durante el curso De la investigación Que fue fijado En 60 días Durante ese lapso Presentaremos la acusación Correspondiente Para llegar a judicial La agrupación indígena Guapi Betó a la diputada Araceli Leuquén Pasamos a revisar Entonces La siguiente información Nosotros como asociación indígena Tuvimos un problema Con Araceli Leuquén Creo que Esta chica Así la voy a llamar Esta señorita No sé Qué rumbo Quiso tomar Qué pensó ella Ella es una mujer indígena Ella es una mujer indígena Y no tomarnos en cuenta Nosotros Votar en contra De nosotros mismos Le hace muy mal A un gobierno Sobre todo Cuando uno tiene O da un voto A una persona Como Araceli Nosotros para En nuestra asociación Ella está vetada Es una persona no grata Nosotros entregamos Todas las cartas correspondientes Y también al presidente De la república Donde para nosotros Es persona no grata Nosotros no queremos Saber nada Con Araceli Leuquén Por el hecho De que ella Quiere ser gringa Y no indígena Y yo creo que Para uno Es un orgullo Cuando tus padres Te dan la vida Y ojo Que uno no nace No se hace indígena Uno nace Del momento Que tú traes Un apellido Tú naces Indígena Y por eso Mismo nosotros Defendemos nuestros derechos Defendemos nuestra gente Defendemos nuestro pueblo Y eso a mí Me llamó mucho la atención En la Cámara de Diputados Exponen sobre La falta de recursos Para la práctica Del boxeo Me ha tocado Me ha tocado luchar Más fuera del ring Que adentro Fue una de las afirmaciones De Carolina Crespita Rodríguez A los parlamentarios Para graficar La difícil situación económica Por la que atraviesa El pugilismo La deportista Se desempeña Como instructora De boxeo En talleres gratuitos Para mujeres Y niños vulnerables Experiencia Que califica Como exitosa Si bien señaló Sentirse muy agradecida Del apoyo Que ha recibido en Chile Reiteró Que su actividad Pasa por un momento Sumamente complejo El apoyo lo recibí Para los eventos Una vez que ya había sido Doble campeona mundial Y sigue costando Hacer la vuelta Que es después del embarazo De haber retomado Mi carrera De haber hecho Mi combate en marzo Pero sigue costando Y la idea es Puedes realizar los títulos En Chile Para que siga creciendo El boxeo femenino De que el boxeo Se ha vuelto Totalmente transversal Y que es demostrar Que el deporte El boxeo en sí Como deporte Te ayuda a liberar La ira La rabia Y de alguna u otra manera Te ayuda a sentir El respeto por el otro Porque independiente Que nuestro deporte Sea agarrarnos a combo Hay que tener un respeto Por el rival Porque sin el rival No se puede hacer el deporte No tenemos una selección femenina Siento que hay una Campeona mundial Chilena Ahora Daniela Salió campeona latina Y también Es chilena Entonces Cómo no tener Una rama femenina Entonces Cómo es lógico Cómo queremos Sembrar Para tener frutos Si no trabajamos en ella Así como Se invierte en los muchachos También hay que invertir En las mujeres La diputada Marisela Santi Báñez Que patrocinó La invitación A la deportista Lamentó la falta De apoyo A una campeona mundial Que por carecer De recursos No puede defender Su título Una campeona mundial Que por recurso No puede defender El título Es un tema De género También Pero también Tiene que ver Con un tema En su defensa anterior Con el gobierno De Michelle Bachelet Tuvo el 100% El financiamiento Hoy Cero Hoy cero Las respuestas Pueden tener una lógica Quizás hay otras prioridades Pero de un 100 a un cero Es un tema Que yo creo Que se tiene que discutir En esta comisión De deporte Porque no estamos Hablando de cualquier deportista Estamos hablando De una mujer Que además Es un ejemplo Un ejemplo Porque a través De su charla Hoy día Con todo el tema De la violencia De género De los femicidios Ella está hoy día También Haciendo una terapia Especial Con las mujeres Igualmente La diputada Erika Olivera Valoró el trabajo Que realiza La deportista Con las mujeres Y señaló Que su visita Representa Un gran desafío Para las autoridades Al ser deportes Quizás No federados No deportes olímpicos Que una de las De las inquietudes Que tenemos hoy día Porque dentro De los proyectos De IND Del Ministerio del Deporte Del Comité Olímpico Existen distintos tipos De apoyo Y beca para deportistas Pero siempre Están muy enfocadas A los deportistas Que representan Al país En competencias Federadas Y desde ahí Es donde yo creo Que nosotros Tenemos la gran misión De buscar La fórmula Para que esos deportes Que no son olímpicos O que no son federados Tengan también Una línea De financiamiento Y una forma De que para estos deportistas Sea un poco más fácil La tarea O sea Ya es difícil Entrenar Ya es difícil Competir Y mucho más difícil Se hace cuando no tienes El financiamiento necesario En otra materia La Comisión recibió A la Fundación Para la Confianza Con el fin de abordar El proyecto que establece El deber de contar Con un protocolo Contra el acoso sexual En la actividad deportiva nacional En este escenario El presidente De la Comisión de Deportes Marco Silavaca Dijo que los distintos sectores Han destacado La importancia De dictar normas Que busquen Eliminar el acoso Y el abuso De las prácticas deportivas Es visto por todos Los sectores Y actores La importancia De poder Dictar Normas Que busquen Eliminar El acoso Y el abuso sexual Dentro de la práctica deportiva Por lo tanto Hoy día Es como enfrentamos Este proceso Y obviamente Como votamos rápidamente Un proyecto de ley Este proyecto Entre sus diversas disposiciones Indica que las organizaciones deportivas Al momento de optar A cualquier beneficio legal Deberán acreditar Haber adoptado Los protocolos elaborados Por el Ministerio del Deporte Para la Prevención Y sanción De las conductas De discriminación Acoso Y maltrato Muy bien De esta forma Nos despedimos Muchas gracias Por la sintonía Que estén muy bien Que tengan un lindo fin de semana Largo Claro Porque el próximo día Lunes Es feriado Nos encontramos El martes Entonces Con más informaciones A través del canal 11 TV AISEN Que tenga un lindo fin de semana Como decíamos Y que descanse Y nos encontramos En nuestra próxima edición Informativa Con el auspicio De Automotriz Barona El respaldo Hace la diferencia Y Aguas Patagonia Confianza en lo nuestro Hemos presentado En Canal 11 TV AISEN Hora 22 La noticia en imagen